Delante, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, aunque otros vuelvan, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Me perdido, me perdido mi Salvador, me perdido mi salvador. Me perdido mi Salvador, me perdido mi salvador. Y así pudo mi calculator que me ganó el efecto. Porque crece en los dos Oh, oh, oh ¡Bajamos! ¡Bajamos! ¡Bajamos, niños! ¡Yay!